Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas es día de apertura, segundo video en el cual vamos a abrir la caja de revolución Porque ha habido un tema bastante candente en la última actualización Así que vamos al lío, vamos a hablar porque chicos y chicas se está rumoreando Que pueden venir remake de skins que ya han salido al mercado Como son las skins de esta caja revolución que es la última caja Os estáis diciendo Black pero que estás hablando, vamos a ver que van a sacar una caja Exactamente igual que esta, pues chicos y chicas ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla En la base de datos los diseñadores de estas skins han vuelto a subir las armas en este caso con un CS2 O sea, son armas que han sido, no sé si gradeadas de alguna manera, actualizadas Para que se vean mejor o tienen vainas distintas Y la gente está diciendo que se pueden venir remake de cajas anteriores ¿Qué os parecería a vosotros si eso es una realidad? Hacedmelo saber en los comentarios A ver, yo primero voy a dar mi opinión, ¿vale? Desde mi punto de vista chicos y chicas Si vuelven a sacar las cajas tal y como están Me explico, la que estáis viendo en pantalla Pero con las skins actualizadas me parecería un atraco a mano armada Y ya estáis viendo en pantalla Porque no están subiendo nuevo contenido Y encima reciclarían Contenido de anteriores cajas Desde mi punto de vista, si haces Ovalve Yo no estaría nada contento ¿En qué situación Yo estaría contento? En el cual saliesen Nuevas cajas con skins De diferentes, por ejemplo Imaginaros que hubiese una caja En la cual hay una Vp Asimov Hubiese un M4-1 Y si per bestia, no sé, skins Muy guapas, todas en una caja Sería una brutalidad A ver, desde mi punto de vista Eso haría a lo mejor que el precio de las skins Bajara muchísimo de precio Pero me entendéis Por ahí irían los tiros Buscaría la forma en la cual Fuese rentable, no evidentemente Para que el precio de las skins Ni subiese una barbaridad, ni bajase Ni se estampase, pero a mí eso Sí me gustaría, porque sería Mejorar las skins ya existentes Y además darte una caja diferente Con skins, que sí es verdad Que estaban antes Pero sería otro rollo Ojalá hagan eso Porque si no, no tiene sentido La actualización que están haciendo Esto, como digo, está en la base de datos Como siempre está sujeto a cambios Chicos y chicas Así que vamos a ver Qué va a pasar con esta caja Revolución Pero es la última caja Que ha salido Recordamos que es la caja Que ha permanecido más tiempo Hasta que ha salido una nueva En toda la historia O sea, es que llevamos Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Sin nuevo contenido En cuanto a skins se refiere Bueno, y en general Pero ya me entendéis Así que, bueno Estaremos muy atentos Chicos y chicas Y Black Es lo único que había No Como sabéis Si os comenté el otro día Por si no habéis visto el vídeo El cuchillo Kukri Lo han metido a la base de datos Del juego Un cuchillo Que ya se sabía que iba a salir Pero ya han metido Las skins Que van a salir En el cuchillo De hecho Estaréis viendo ahora mismo Las skins en pantalla Desde mi punto de vista Chicos y chicas Buena elección Que hayan elegido Los Doppler Porque está el Rubí Está el Zafiro Está el Pase 2 Está el Mac Pearl Que yo creo que son Las skins Que más se atraen Sin lugar a dudas Pero es un cuchillo Que personalmente A la comunidad No le está encantando ¿A vosotros? ¿Qué os parece? Dímelo en los comentarios Yo os voy a dar mi opinión Si es cierto Que no me parece Un top A ver Realmente No sé ni en qué puesto Lo situaría No sé si llegase Ni top 10 Pero no es el peor cuchillo Ni mucho lejos Para mí Hay peores cuchillos Así que Pues veremos Que es lo que acaba ocurriendo Chicos y chicas No sé cómo saldrá Lo dicho A lo mejor crean Una nueva caja Con skins anteriores Déjame Se me hace tan raro Eso tío Que ahora Valve De repente Se pongan a hacer Como rediseños De skins Que ya han salido O actualizaciones Que se vean más bonitas Pero hay algo Hay que No sé No tiene sentido Y ojalá Llegue el día En el cual Valve Saque algo Personalmente Creo que no va a ser En diciembre Veremos A lo mejor La semana que viene Supongo que La semana de navidad La semana de año Ahí no van a sacar Absolutamente nada Todo el mundo Está descansando Está celebrando Las fiestas O está desconectando O sea Es que ni de coña Van a trabajar en eso Recordamos Que el Major Está a la vuelta de la esquina Tan solo quedan Si no me equivoco Tres meses Porque es en marzo Y el segundo Major Me han dicho Que es a finales de año Pues supongo Que será En los primeros meses Finales de enero Principio de febrero Me podría atrever Más allá de eso Lo dudo No quiero creer Porque después sale El Major Con su pase de batalla Que va a estar Muy 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 guay Así que nada chavales Simplemente quería informaros Al respecto Mientras abrimos La caja revolución Como sabéis Es una caja Que creo recordar No me ha dado Ningún guante O si me ha dado Ha sido uno Y malo Porque si no me acuerdo Pues por ahí van los tiros Llevamos una racha complicada Pero oye Esta semana Por cierto Tengo que adelantar Todos los vídeos Porque estaré en Gamer Y así que Si os pasáis Por el mayor evento Que hay en España Os espero chicos y chicas Y por cierto Creo Estoy hablándolo Porque lo he dicho Varias veces Colecciono cartas SSGO Tengo algunas por ahí Que quiero que me firmen Los jugadores Esencialmente Creo El año que viene Me voy a ir a Copenhague Es un evento Que va a ser histórico Porque va a ser el primer major De Counter Strike 2 Y además chicos y chicas Deberían poner los nuevos pins Porque como sabéis Hay nuevos pins Y lo van a sacar 100% En el major Espero que no se retrosen más Por el tema de los pins Pero dado Como están siendo las cosas De lenta No me atrevo A decir nada En fin Vamos a ver Si nos toca algo Chicos y chicas En estas últimas aperturas Espero también De corazón Que estéis disfrutando Los vídeos de Kidro Espero que estéis Apuntándose a los sorteos Que están siendo increíbles En este mes de diciembre Chicos y chicas Lo estamos reventando Venga va Que da nada Chavales Que da nada ¡Vamos! ¡Por favor! Necesito un doradito He visto que Poker El grandioso Ha sacado tres cuchillos En una apertura Y yo aquí muriéndome Porque me salga uno Recordamos Solo he sacado dos dorados Me falta La verdad Uno que nos haga sonreír Que nos haga vibrar Un poquito Levantarnos de la silla Gritar El problema de esta caja Como sabéis Es una caja de guantes Y el problema de las cajas Es que Los guantes Factory News Son muy Muy complicados de sacar Pero oye Hemos hecho cosas más difíciles Nunca diría Que en la historia Me ha salido unos guantes Factory News Creo que los más En mejor estado Minimal wear Pero es que Factory News Es lo más complicado Es como sacar Un ultravioleta En Factory News Un Chris Web Factory News Como sabéis Hay skins Que están a partir Del 6% O sea Del 0 al 5,999 No existen Y claro Saca tú Un arma En la cual tienes Un 1% de posibilidad De este que te salga Factory News Por eso hay guantes Que valen Decenas de miles De euros Porque en estado De Factory News Son muy complicados De sacar Es que imaginaros O sea Tú tienes la probabilidad De 1 entre 400 De que te salga Unos guantes Y dentro de esa probabilidad De 1 entre 400 Que es ridícula Tienes una posibilidad Un 1% Normalmente los guantes ¿A qué van? Al 80% O sea A lo mejor un pelín más Pero es Es minúscula La posibilidad que tienes Y por eso Los guantes Son tan preciados Chicos y chicas Veremos también Si el año que viene Además de guantes Y además de Cuchillos Sacan algo más De dorado Yo visto Como están yendo Las cosas Lo dudo La verdad Sobre todo Cuando hay Nuevos cuchillos Que tienen Planteado sacar Si no hubieran estado Los cuchillos A lo mejor Podría haberme Lo planteado Pero teniendo El Kukri Y más cuchillos Que van a servir Porque os recuerdo Que hay 3 tipos Diferentes Lo dudo bastante Así que nada Espero que el vídeo Informativo os haya gustado Decidme Vuestra opinión En los comentarios Acerca de Por qué creéis Que están actualizando Esas skins Si creéis También que hay Algo más Que me estoy flipando Lo de siempre Vuestra opinión Es muy importante Y la leo siempre Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao